Y la Serie Mundial de Triatlón se desplaza ahora a Yokohama, Japón. Dos años después del inicio de la clasificación olímpica, el cierre a definir las posiciones y las plazas de cara a los Juegos de Río de Janeiro. Serán 55 hombres los que harán el viaje a esa urbe brasileña. Vean ustedes en el inicio de la natación, 1.500 metros de natación. Ben Camus de Estados Unidos y Henry Skuma, el sudafricano, son los primeros en hombres en salir del agua. La ventaja es mínima respecto a un gran pelotón. Participan 65 hombres, reitero, es la última oportunidad para ganar puntos de cara a la clasificación olímpica. El número uno del mundo, Mario Mola, entró a la zona de transición 34 segundos detrás y va a tratar de dar alcance a este gran grupo compacto. El inicio del ciclismo son nueve vueltas, un circuito bien plano, bien amplio, que no ha permitido hasta el momento ninguna escapada seria por parte de ninguno de los atletas. Este grupo comienza a reciar el buen, excelente trabajo de los triatletas británicos. Ya para el cierre del ciclismo, el pelotón compacto justamente al frente, 60 hombres. Nadie puede separarse, ningún intento válido para adelantarse en el ciclismo. 40 kilómetros y todo parece indicar que la escena quedará lista para que estos hombres se encaminen a la zona de transición. Reitero, 60 hombres entran juntos a la zona de transición, entre ellos el favorito pre-competencia, Mario Mola, marcado como el número uno, uno de los mejores, quizás el mejor corredor del triatrón en la actualidad y vean ustedes de inmediato el español Mario Mola toma la punta, lo acompaña el noruego Christian Blumenfeld, este joven noruego que se había impuesto en la Copa del Mundo de Cagliar en Italia hace una semana. Acompaña al español Mario Mola en la primera mitad de la carrera. Vamos a ver si puede mantenerse ya en la segunda mitad Mario Mola. El paso impresionante para este joven español de Palma de Mallorca que se avecina, busca su primera victoria aquí en Yokohama. Lean ustedes a Crisanto Grajales de México, campeón de los Juegos Panamericanos de Toronto. Una excelente carrera también para el triatleta mexicano que fue cuarto en la Serie Mundial del triatlón el año pasado en Chicago y trata de dar alcance al noruego. Blumenfeld ya en las postrimerías de la carrera a la definición de las medallas. Y en efecto, Crisanto Grajales fue un excelente paso en la carrera. Logra dar alcance vistiendo el uniforme tricolor para México, pero es Mario Mola el principal protagonista aquí en Yokohama. Después de subirse al podio en par de ocasiones en esta ciudad de Juárez en los últimos dos años, finalmente se alza con el triunfo, mantiene su liderazgo en la Serie Mundial del triatlón y se ratifica como un gran favorito para las medallas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Crisanto Grajales y Cristian Blumenfeld de México y Noruega se alzan con la plata y el bronce en sus primeros podios según la Serie Mundial del triatlón. Excelente faena para estos triatletas. Ritero es la última oportunidad de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El momento de júbilo para los triatletas. Ocupante de las tres primeras posiciones ya en el podio, Mario Mola, Crisanto Grajales y Cristian Blumenfeld de Noruega. Los protagonistas en esta Serie Mundial del triatlón en su cuarta etapa en Yokohama, Japón. Muy feliz como salieron las cosas hoy. Salí bien del agua y pude mantenerme en la punta. Los británicos hicieron un buen trabajo delante en la bicicleta y eso hizo las cosas más fáciles para mí. En la carrera me sentí bien, así que estoy muy feliz. Me sentí bien, así que no puedo ser feliz hoy. Gracias. 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 Gracias.